Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rara, por si no me conocen y si me conocen, bueno pues, ¡Hola! El día de hoy vamos a probar productos que Instagram me hizo comprar y el primero que vamos a probar es algo que yo realmente tenía mucho deseo de probar, pero la verdad lo encontraba que estaba un poquito caro. El kit del que les estoy hablando es este, se llama White with the Style o Blanquea con Estilo y el combo que yo compré traía esto que era Plus, pero lo mejor del caso es que esto me salió por, no me lo van a creer, $28 dólares. Hace mucho tiempo yo quería probarlo, pero la verdad estaba muy muy caro, costaba $297 dólares, o sea $300 dólares casi, pero con un cupón de descuento que yo conseguí, lo compré por $28 dólares y lo mejor del caso es que yo también conseguí un cupón para ustedes, pero sin mucho bla bla bla, vamos a ver lo que trae esto. Son como dos kits de blanquear separados y primero vamos a ver este que viene en esta bolsita y trae esto. Aquí están las instrucciones de cómo utilizarse, obviamente ya yo las leí y el primer paso es buscar esta paletita que trae como diferentes tonos de colores de dientes, así que yo voy a averiguar qué tono yo soy, tengo que buscar un espejo por cierto, para averiguar y esto dice que puede aclarar hasta dos tonos, así que denme un segundo y permítanme conseguir un espejo. Creo que por la luz no se va a ver, pero yo creo que estoy entre el tono 4 y el tono 3, es como un intermedio. Y el kit trae estos dos molders, pero como yo tengo brackets abajo, solamente voy a poder utilizar el de arriba y lo primero que hay que hacer con esto es entrarlo en agua caliente. Esta agua ya la tenía calentando ya hacía bastante rato, me le está botando como que humitos todavía. Se supone que esto se debe de como que de encoger. Ay, espero que... Ay, concha, le me quemé. Ok, mejor dejo de hablar y hago esto. Luego de entrar esto en tu boca. Ok, creo que debo de sacarlo. Luego de entrar esto en tu boca y con agua fría. Decía agua fría, yo lo que no sabía era agua fría del refrigerador o era agua fría de la llave, simplemente fría. Pero yo traje agua fría del refrigerador. Es ponerte esto y luego entrarlo como que aquí y ahí supuestamente se queda. Yo sé, esto se ve como cochino, tanto entrar y sacar y entrar y sacar, pero bueno, son cosas que hacemos por la belleza. ¿Quién no quiere tener unos dientes blancos? Yo sí. Y se supone que esto se debe de poner como que en la orilla, así que vamos a ver. Se supone que esto se debe de hacer como que así. Ok. Me da un poquito de miedo que esto me dé sensibilidad porque yo soy de dientes sensibles. Y con esto que tiene vitamina E, vamos a hacer esto. La parte roja es la parte que tiene vitamina E. Así que esa la vamos a dejar para después. Se le hace como que así. Se supone que tiene que verse resultados al instante. Así que vamos a ver. ¿Cómo? La cámara mágicamente, y vaya que magia, dejó de grabar. Pero les contaba, en la parte que no se grabó, que solamente soporté esto en mi boca por 15 minutos. Y que no veo un cambio tan, tan notorio, pero creo que fue por el tiempo que lo soporté. Realmente sí siento que aclaró un poquito, pero no fue tanto. Aunque le sigo echando la culpa a que no esperé los 30 minutos que tenía que esperar con esto en mi boca. Cuéntenme en un comentario si ustedes también son así, súper desesperados como yo. Y ahora vamos al siguiente, que es el carbón negro. Si me da un poquito de miedo, la verdad que sí. Siento que esto va a ser difícil de retirar. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Esto lo voy a hacer con mucho cuidado. O cepillito, tal vez se me dañe y no tengo otro en la casa. Y si la pego yo, señores. Y esto es así, esto trae muchísimo. Y se entra como que el cepillo ahí, de esta manera. No lo voy a negar, me da un poquito de miedo. Obvio que con este no dice que los cambios sean inmediatamente, sino que esto es... O sea, esto tienes que hacerlo como que varias veces, pero vamos a ver. Ok, ya me retiré de este. La verdad no fue tan difícil de quitar como yo esperaba. Y no sé si sea una idea mía o porque tener los dientes tan oscuros, que cuando me los quité me los sentí demasiado blancos. Pero creo que con este se ven como que más blancos que con el otro. Este definitivamente sí lo voy a seguir haciendo. Además de que como es una manera natural, como que me gusta un poquito más. Y obviamente yo les voy a dejar el cupón de descuento que conseguí allí debajo para que este paquete que cuesta casi 300 dólares les salga en 28. O sea, esto es como un 90 y algo por ciento de descuento. Esto es una ganga, de verdad que sí. Y me gustó mucho. Seguiré intentando con el otro. Espero que el primero no me dé sensibilidad. Si me deja sensibilidad se los voy a decir por aquí o se los voy a decir por nueve en mis redes sociales. Aunque ya me lavé los dientes y tomé agua fría y no sentí nada de sensibilidad por si acaso se lo estaban preguntando. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente producto que Instagram me hizo comprar o me hizo probar. O vi en Instagram. Señores, lo siguiente que vamos a probar es esto que está en esta cajita que no se enfoca porque es blanca. Esto lo conseguí en una página china y hacía mucho también quería probarlo, pero costaba como 60 y algo de dólares y como que no me decidía si lo quería o no lo quería. Y es esto que se lo voy a mostrar aquí mejor ahora. Pero lo encontré en otra página que costaba 26 dólares o 23 dólares, algo así. Y ahí sí como que me animé. Esto se supone que va succionando como que tus puntos negros y yo lo quería hace tanto tiempo porque yo soy fan número uno de la microdermobración. Es muy difícil de pronunciar esa palabra. Entonces, esto viene siendo casi mente lo mismo y lo que me gusta es que trae como tres cositas. Este específicamente es como para la micro. Este es para llegar a otros lugares que tal vez esta puntita redonda no llegue y trae una puntita como que mucho más grande. Por aquí también trae un cable que realmente yo lo usé para cargar porque esto no utiliza batería, sino como que un cable. Y tiene este botoncito que tú vas graduando como que la velocidad, la velocidad uno, velocidad dos, velocidad tres y luego lo dejas presionado y se apaga. Y obviamente yo no quería salir indecente delante de ustedes y me puse un poquito de base. Así que voy a retirármelo con un wipe. ¡Ay! Se acabaron. Y también los voy a acercar un poquito más a mí. La verdad creo que esto fue demasiado asqueroso. Miren los puntos que fueron saliendo. Pero por otro lado tengo que decir que estoy enamorada. O sea, yo no puedo hacer esto ahora aquí en mi casa. Así que es como que asco, pero como que también te amo. Pues nada, yo creo que esto yo se los recomiendo. Ahora me lo voy a pasar como que en la frente porque aquí funcionó súper bien. ¡Auch! Con un espejo para ver si también como que saca los puntos negros. Era muy bueno para ser cierto. La verdad como que aquí funciona, pero aquí no hace absolutamente nada. Al contrario, creo que me lo dejó como que súper rojo y como que dolía un poco. Así que voy a probar con las otras cabecitas más adelante. Esta obviamente tengo que entrarla a lavar. No sé ni siquiera con qué para que se desinfecte. Y les contaré por Instagram, por las historias, por algún lado sí funciona con las otras. Pero con esta, para esta área, es un éxito total. Así que estoy muy enamorada. Y por último, un producto que se puso súper de moda en Instagram y que la verdad por Instagram, Facebook, Pinterest, por todos lados. ¡Ay! Se está botando. Es la mascarilla negra que se sigue botando. O sea, para de hacerlo. Está haciendo como que cosas raras. Así como... ¿Ven? Está súper rara. Así que los puntos negros que aquello no me sacó, vamos a ver si esto lo saca. Me voy a recoger el pelo, obviamente, para probármelo. Me lo probaré en la zona T. Como que aquí, que es donde normalmente uno como que tiene puntos negros. Aunque esta mascarilla ya realmente, no voy a mentir, yo la había probado, pero de otra marca. Y esta supuestamente era súper, súper buena. Así que vamos a probar esta. Esta también es de una página china. No me costó casi nada. Fue súper, súper barata. Así que vamos a dejar que esto seque. Y vamos a ver si esto realmente funciona. Esto realmente no tiene tiempo. Esto simplemente hay que dejar que se seque. Así que yo voy a hacer otras cositas en lo que esto, pues, seca. No sé por qué razón esto hizo eso. Como que se abrió y no sé. Aquí me fui a tomarme un jugo con una tostada. Díganme si en su país se le dice tostada. A las tostadas. Pero vamos a quitarme esto. Aunque lo veo como que súper débil. No sé por qué se abrió. Ah, pero se está despegando fácil. Vamos a ver. A mí me da la colita. Ay, se está desbaratando. Así que... Oh, my God. Creo que... No podré mostrarles bien lo que esto está despegando. Se ven como que puntitos blancos. Que no creo que en la cámara se vayan a ver bien. Pero ustedes deben de confiar en mi palabra. Ahí estábamos mojado todavía. Y... Sí como que... Ah, bueno, esto te está despegando. Mejorcito. Vamos a ver si la cámara logra que se vea. Lo que se me despegó. Bueno, veo que la cámara no quiso captarlo. Pero se me despegaron como los puntitos blancos más superficiales que yo tenía. Y realmente no sé si esto funciona tanto. Porque no hace mucho yo me hice una limpieza y me extrajeron todas esas cosas, o sea, impurezas que yo tenía en mi cara. Así que creo que en la piel de otra persona, en la cara de otra persona que tenga como que un poquito más de impurezas que yo. Obviamente yo también tengo. Pero como hace tan poco tiempo que me hice una limpieza facial, o sea, como que no tenía tanto, tanto. Pero esto realmente funciona. La otra crema que yo tenía me gustaba mucho. Y creo que esta me gusta más porque con una capa más fina se termina despegando todo. Así que esa me gustó. Creo que le doy 10 puntos. Le voy a dejar todo en la cajita de información. Y este es el final de este video. Díganme allí debajo si ustedes quieren que yo pruebe otros productos. Productos de Facebook, de Pinterest, de Instagram. O simplemente productos raros que anden como que por ahí. Ustedes me cogen de conejillo de India. Yo los pruebo, les digo si funciona, si vale la pena o no. Déjame, ay, déjame bajar esto. Porque estaba como que levantándome. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regárenle un like a este video. Si no les gustó, les va a gustar el próximo que voy a subir. Lo tengo por seguro. Y suscríbanse. Es totalmente gratis. Así que ya, paro de hablar y nos vemos en el siguiente video. Un beso gigante.